Bueno pues, arrancamos señores con el resumen de las principales informaciones de este día, las informaciones que la gente está esperando. Aquí están las noticias de este sábado, sábado 27 de junio año 2020. Ministerio de Salud hará declaratoria oficial de emergencia sanitaria. Bueno, el Ministerio de Salud va a hacer la declaratoria de esa emergencia sanitaria en las próximas horas. Y el país debe prepararse, señores. Debe prepararse porque aunque no va a haber estado de emergencia, van a estar controlando muchas de las cosas en el país. O sea que hay muchas cosas que no van a poder hacerse porque el gobierno va a tener control de ella. Van a seguir las restricciones con los centros de diversión, van a seguir restricciones. Durante la noche va a haber muchos establecimientos que no van a poder operar. Eso se lo estamos advirtiendo para que ustedes sepan que hay gente que ya pensaba que iban a abrir su discoteca, su cosa. Van a seguir las restricciones ahora con una disposición del Ministerio de Salud Pública. Eso es, aquí hay muchas leyes que pueden aplicarse para que la gente tenga que estar necesariamente en sus hogares. Y ahí viene una declaratoria de emergencia sanitaria. Y eso tiene muchísimas restricciones para que la gente tenga que quedarse en su casa. Bueno, señores, el discurso, ay Dios, el discurso de Danilo Medina, que dicho sea de paso, mucha gente de los que lo siguió a través del Puerto TV, dicen que no dijo nada. Yo creo que sí dijo el Guito. Entonces, el discurso completo de Danilo Medina abordó cuatro desafíos que tiene el país y anunció una serie de cosas que benefician a algunos sectores, aunque otros no están tan beneficiados, pero ese fue el discurso de él, de anunciar dos o tres cositas ahí beneficiando a algunos, pero dejándose de beneficiar a grandes mayorías. El cacao dominicano en grandes desafíos en un mercado internacional cada vez más exigente. Bueno, ojalá que pueda este producto seguir en los mercados internacionales. El protocolo para el próximo año escolar garantizará salud de comunidad educativa. Ojalá que sea así, que de verdad que hace falta un protocolo idóneo. La Junta Central Electoral aprueba reglamentos sobre contribución económica a partidos. Bueno, yo me río porque una cosa es lo que aprueba la Junta y otra muy diferente es la que hacen los partidos políticos. ¿Dónde está la explicación del PRM de lo que ha dicho Ángel Martínez? ¿Qué hay, según él, 37 narcotraficantes financiando la campaña del candidato Luis Abinader? ¿Dónde está esa explicación? El Papa dona dos respiradores a República Dominicana para ayudar a la lucha contra el COVID-19. Pues muchas gracias, muchas gracias al Papa por este donativo, ya que no lo hace el gobierno, lo hacemos nosotros de aquí. Gracias al Papa que donó esos dos respiradores que hacen falta en este país. Ah, ¿usted cree que el Papa no está atento? Está atento a todo. Se dio cuenta que hacen falta respiradores en República Dominicana y le donó dos. Y si cada gente que pueda dona dos, pues tendremos en el país respiradores suficientes para enfrentar cualquier situación. Pero hay muchísimos ricos y pudientes de por allá que pudieran estar colaborando con el país y lo que están es hablando y no hacen nada. Así es, mi hermano, eso es lo que hacen. Declararán emergencia de salud y extenderán ayudas a familias por dos meses. Eso fue lo básico que dijo el presidente. Que van a declarar una emergencia de salud y que van a seguir dándole dinero a alguna familia mientras Danilo Medina esté en el poder. Señores, en el momento más crítico por el COVID-19 terminará en República Dominicana el toque de queda. Es un momento muy difícil y muy delicado para el país. Este momento es el más delicado. ¿Ustedes saben por qué? Porque en este momento, señores, el 85% de las unidades de cuidados intensivos en la provincia de Santo Domingo están ocupadas. El 85% de las unidades de cuidados intensivos. Eso quiere decir, señores, que el sistema sanitario está en una situación crítica porque se puede llenar. Bueno, los candidatos revelan o no, o no revelan, o no dicen nada, de los nombres de quienes les financian. Imagínese usted. Si lo que dice Ángel Martínez es verdad. Y esos 37 nombres aparecen en la lista del PRM. Ahora teño curioso, ahora quiero yo ver la lista para ver si coinciden los nombres que dé Luis Abinader con la lista de Ángel Martínez. ¿Qué usted cree? ¿Coincidirán? Bueno, porque si coinciden, hay preocupación ahí entonces. Bueno, qué cosa esta es. Bueno, el COVID avanza sin pausa, no coge pausa en América Latina y en Europa sigue hacia adelante. El señor COVID-19 que no se da por nadie. Señores, uno de todas estas cosas que pasan en este país, lo que les puede dar es risa. Miren, el procurador dice que Estados Unidos reconoce la lucha contra la trata. Sí, pero Estados Unidos la reconoce, pero dice que tú, Yang Alain, que tú la dañaste. Que tú la dañaste porque tú sacaste, cancelaste, mandaste para su casa a los fiscales buenos para nombrar fiscales políticos. Oíste, Yang Alain, ay Dios, ay Dios. En siete semanas, señores, en siete semanas. Danilo Medina, oye esto, que en siete semanas tú has aumentado la gasolina entre 21 y 24 pesos. Abusador, no cabe otro término. El momento en que este país está padeciendo del COVID, el gobierno aumentando y aumentando el precio de los combustibles. Y son tan bárbaros que baja el petróleo allá y aquí la gasolina sube. Gobierno dejará cien mil millones de pesos a las nuevas autoridades para enfrentar la crisis. Bueno, es importante que deje algo de todo lo que ha cogido prestado Danilo Medina en esta pandemia. Temor al colapso sanitario crece en Latinoamérica al agudizarse la pandemia. Un temor generalizado, pero aquí, ay Dios. Entonces, ¿qué pasará, señores, en estos días que vamos a estar sin control? ¿Qué pasará? Bueno, es lamentable lo que está pasando, pero vamos a esperar. Ministro de Salud advierte que habrá muchos delegados en mesas. Señores, busquen una alternativa, que eso es demasiado gente, todos esos delegados que quieren mandar. Bueno, y ya los vuelos a República Dominicana arrancan el próximo martes. Pues, ¿escucharon? Habrá vuelos para República Dominicana desde el martes. Quizás con esta reanudación de los vuelos termina la agonía de mucha gente que está loco por llegar a este país. Y no puede hacerlo. ¿Y no puede hacerlo por qué? Bueno, porque están prohibidos los vuelos para tratar de evitar el COVID, pero dicen amigos míos, ¿y qué hacen? ¿Y qué hacen con cancelar los vuelos si el COVID lo tienen ahí, que está circulando adentro? Lo que hay que tratar de eliminarlo. Abran la frontera, a ver si vienen extranjeros y se lo llevan. Bueno, ese fue el consejo de un buen amigo. Aquí tengo una llamada. Saludos, buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, William. A su orden. Juan, una pregunta, manito. Yo te quiero decir algo. Mira, aquí, en República Dominicana... Primero diga su nombre y de dónde usted habla para que la gente esté más o menos... Juan. ¿Eh? Juan, mírame, este... ¿De dónde? Juan, ¿de qué pueblo, Juan? Yo estoy en Alto Mayor. En Alto Mayor, adelante, Juan. ¿Cómo está, William? Bien. Bien, amigo. Óyeme, la gente está aquí, está diciendo, los periodistas, comunicadores locales, que hay un grupo de personas que lo que hacen es, como te digo, hacen, debe ser caravana, lo que se hace como todos los días, caravana, 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 pero nada más de motores. ¿Tú me entendiste? Sí. Entonces, yo estaba diciendo que eso no procedía de los candidatos a la oposición, como le dicen ustedes. Eso no procede, ¿tú sabes por qué? Porque si van a hacer una cosa es que la hagan organizada, bien hecha, ¿tú entiendes? No deformada. Bueno, ahora van a hacer caravana todos y con permiso ya, porque ya no tienen que hacerlo escondido. Lo que esperamos es que la hagan con responsabilidad y que traten de por lo menos que la gente que vaya a la caravana vaya con mascarilla. Yo te voy a decir, William, hay una especie de mítin que están haciendo, que eso es lo que está haciendo daño. Y el quitar el toque de queda no es por nada, es que van a haber más contaminación porque van a querer abrir cosas clandestinas, negocios clandestinos, ¿tú sabes? Y eso es lo que va a hacer que es clandestina, ¿qué va a hacer que va a aumentar el caso? Pero sí, con restricciones, con restricciones la gente hacía cosas indebidas. Imagínese ahora sin restricciones. Porque es que no hay responsabilidad de la gente, eso es así. Usted tiene razón. Ahora, y para concluir, William, te voy a decir algo. La gente quiere que el gobierno se vaya, ok. Pero te voy a decir una cosa. El candidato de la oposición dejó quebrar todas sus empresas. Imagínate agarrando la presidencia, ¿qué será? Te lo dejo de tarea, bendiciones. Amén. Bueno, se dejó una tarea media rara ahí. Yo no sabía que el hombre se le habían quebrado todas las empresas, no sabía eso. Pero, señores, gracias, muchas gracias a la gente que día tras día pues está con nosotros. A los que nos ven aquí y allá. Gracias porque ustedes son muy amables al estar en sintonía con este canal. Y a veces los que están en sintonía son muy tacaños, que no le dan like. Denle like. Denle like. Miren, a veces uno tiene muchísima gente en sintonía. Y lo ven mucha gente en el programa. Y sin embargo, la cantidad de like que hay es ínfima. Y uno lo dice, pero como que no lo dice y es como si no lo estuviera diciendo. Sí, eso es así. Miren. Por ejemplo. El programa de anoche. El programa de anoche. El de anoche. En política. Según el reporte que yo tengo. En YouTube. En el YouTube de William Rodríguez. Ese programa lo vieron anoche. 20.234 personas. Y lo ideal es que ese programa que lo vieron, esa cantidad de personas. Estoy diciéndole que lo vieron 20.234 personas. Entonces, lo ideal es que ese tuviera algunos 10 o 12.000 me gusta. Eso sería lo ideal. Pero, señores. Cuando uno va a lo me gusta. Tiene. ¿Sabe cuánto tiene? 252. O sea. Uno hace un esfuerzo. Hace un esfuerzo. Por. Hace un esfuerzo. Para que ese. Para que ese. Programa salga bien. Y salga al aire. Y mucha gente. Pues. Se informa. Lo ve. Y toda la cosa. Pero. Ni siquiera un like le dieron. Usted. Usted escuchó el dato. Para que usted vea. Lo que yo estoy diciendo. 20.000. Y pico. De personas. Vieron. Ese video. O vieron. Esa transmisión. Solo 252. Solo 252. Le dio la. Esa es. Una historia. De la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar mucho aquí. A todos. A todos los que están ahí. Ramón. Enríquez. Todos los que están. Agapito Soriano. Todo el que está. En sintonía. Como Guillermo Rodríguez. Allá en Filadelfia. A todos. Les quiero dar las gracias. Por estar con nosotros. A Milly Rodríguez. Que siempre dice a la gente. Que le den like. Pero. Milly. Es lamentable. La situación. Pero es así. Gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Señores. En esta entrega de. En noticias. Por el Puerto TV. Hoy yo. Estoy muy apenado. Con lo que está pasando. En el país. Pero. Tenemos que estar aquí. Para informarle. El deseo mío. Era quedarme acostado. No estar aquí. A esta hora. Pero pensé. Que mucha gente. Merecen. Que uno haga el esfuerzo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Quiero. Llevar un saludo especial. A la gente. Que le da ánimo a uno. Que le dicen. Que hay que seguir. Hacia adelante. Cuando ustedes escuchen. Un audio. Que le tengo guardado. Por ahí. Ustedes se van a dar cuenta. Porque uno. Muchas veces. Dice. Y vale la pena. Pero. Si Dios. Nos tiene aquí. Es porque Dios. Nos está. Respaldando. Y como. Contamos con el respaldo de él. Pues. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Y lo hacemos. Con. Mucho. Ánimo. Y con mucho. Interés. Interés. Aquí tengo. Un mensaje. Que me envía. El amigo. Freddy de Peña. Dice Freddy. Que cuando yo vaya por allá. Freddy. Le prometo eso. Dice Freddy. Que cuando yo vaya allá. A Estados Unidos. Que. Que vaya principalmente por la zona de Clifton. Que le avise. Para que lo visite. Pues. Cuando estemos allá. Le avisaremos. Para. Para visitarlo. Yo sé que hay mucha gente. Que quieren que lo visite. Pero. Imagínese usted. Como está la situación. Que ni vuelos hay. Es un lío. Pero. Tenemos que ir. A Estados Unidos pronto. Y. Espero. Espero reunirme. Con muchos de ustedes. Por allá. Señores. Vámonos. Vámonos. Al detalle. De las informaciones. Hay gente que no. Que no. Le gusta que le hablen mucho. Sino que le den noticia. Y aquí vamos. Vámonos a las noticias. Vámonos.